¡Levanta para Ximénez! ¡Ximénez! El pasado viernes, todo México vibró con el gol de Raúl Ximénez ante Panamá, mismo que le dio la victoria a nuestro país en un duelo que no estaba permitido perder. Pero, ¿qué significó la anotación para nuestro país? La anotación del jugador de las Águilas del América, mantuvo con vida a la selección mexicana en el hexagonal final de la CONCACAF. Esto después de que Honduras venciera por la mínima diferencia a Costa Rica. El conseguir el triunfo ante los panameños significó la primera alegría en su alo mexicano en lo que va del hexagonal, ya que se habían registrado en la cancha del Estadio Azteca tres empates a cero y una derrota ante Honduras. En este momento Estados Unidos y Costa Rica son los dos países calificados a la justa mundialista del país subamericano por parte de la CONCACAF, quedando un boleto directo y medio que se jugará un repechaje ante Nueva Zelanda. De no haber anotado este gol Raúl Ximénez, México se hubiera quedado con nueve unidades empatado con los panameños y con un crítico panorama de cara al Mundial de Brasil del próximo año. Sin duda la anotación de Ximénez del pasado viernes fue un verdadero golazo que se quedará marcado en la historia del fútbol de nuestro país por mantener a México en el camino al Mundial de Brasil. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey. El viernes que estábamos en el Azteca y que justamente al lado de donde estábamos, Nacho, en el ingreso estaban los palcos de los patrocinadores de la selección que gana el fútbol, ese gol representó así, mira. Uf, sí, ¿no? Imagínense si Ximénez no hubiera entrado y por la culpa de que el Chicharito, que no es la primera vez que falló un penal, ¿quién decide quién va a cobrar el penal? Tengo entendido que estaba entre ellos dos el que tuviera más confianza, entre Rafa y Chicharito. Pero como dice Lancho, si tienes a Rafa Márquez, ¿por qué no aprovechar a Rafa Márquez para que te dé el penal? Yo creo que ahí, si así lo decidió Buse, creo que ahí sí me dio la cajetión. Tú tienes que decir, si hay un penal, lo tira tal. Si él no se siente, hay un segundo tirador. Y yo creo que está en la cancha Rafa Márquez. Y en ese momento vais a hacer que Rafa Márquez toma la pelota y Chicharito dice, no, 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 yo no traigo confianza y yo lo voy a tirar, ¿no? Y tú dices, bueno, falló un penal, la ha pasado en otros partidos, pero este partido no podía pasar ese tipo de errores. Y más por lo que significaba y dependía mucho el pase, bueno, al repechar. Fíjate nada más a lo que ha llegado a afectar esta situación en México, lo vimos ahí, la situación de la camiseta que estrena la selección mexicana. La marca que patrocina México tenía planeado a nivel mundial, a nivel mundial van a estrenar en la Copa del Mundo las elecciones el nuevo diseño. Con México tuvieron que adelantarlo a este partido porque si no califica, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a quedar toda la producción. Y tuvieron que adelantar y pedirle permiso a todos los países que autorizaban para que México fuera el primero en sacar. ¿Y qué dejen a los demás? Sí, pobrecitos. ¿Pero es cierto? ¿Les gustó? No, a mí no. Oye, la camiseta está. A mí no. Primero ponerme la viejita y la... Mira. O sea, no, esa no la comparía. Parece la del Necax, a ti te hubiera gustado. Sí, lo de aquí, esto no. Es que no nos parece de Power Rangers aquí. Sí. ¡Gracias!